Es cuando se inician los síntomas y pueden ir más o menos hasta la semana cuarta al mes. Una etapa subaguda, que podemos decir que ahí tenemos un COVID sintomático persistente, que puede ir desde la semana cuarta hasta la semana doce, más o menos hasta los tres meses. Y el síndrome post-COVID o long COVID, que puede ir más allá, con todas las manifestaciones clínicas, más allá de los tres meses. Las manifestaciones son las siguientes. Podemos tener, que es lo que nosotros hemos encontrado en la pesquisa, en la primera evaluación, que el paciente refiere a tener tos persistente, dolor u opresión en el pecho, tienen fatiga, cansancio, tienen dificultad para respirar, como que se agitan, que es lo que nosotros denominamos disnea. Esos son los síntomas más frecuentes. Asociados a esto, podemos tener otro tipo de manifestaciones, como son dolores abdominales, diarrea, pueden tener alteraciones cognitivas, como por ejemplo alteración en el sueño, en la concentración. Hay manifestaciones sistémicas, por ejemplo, con el tema de esto que les acabo de mencionar, depresión, estrés postraumático, todo eso. Aparte de otros síntomas, como por ejemplo son la dificultad para respirar, como habíamos dicho, y la diarrea, bueno, como les mencioné anteriormente. Nosotros, por ejemplo, tenemos, para poder programar el turno para la rehabilitación kinésica post-COVID, el paciente debe tener un examen cardiológico, ¿sí?, en el cual, porque seguramente no ha pasado en todos por suerte, pero puede llegar a dejar secuela cardiovascular, ¿sí? Una radiografía de tórax y el laboratorio, que en el laboratorio podemos llegar a detectar un proceso inflamatorio en pacientes que presentan factores de riesgo o comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, en la hipertensión arterial, en pacientes con algún grado de obesidad, en pacientes con sistemas inmunológicos deprimidos, que puede ser un paciente oncológico, en pacientes con EPOC, que son los pacientes fumadores o que presentan alguna patología obstructiva crónica a nivel respiratorio. Nosotros tenemos actualmente el SIC de Villa Krause, el SIC del Medano de Oro y el CAPS Valle Grande. ¿Esto es una vez que reciben el alta? Tal cual. Una vez que reciben el alta en salud pública, lo ideal sería que a los 20 días el paciente ya esté solicitando turno. Tenga una cobertura social o no, lo puede hacer para que lo vea el cardiólogo, el médico clínico y después con los estudios que mencioné anteriormente ya podemos programar el turno para la rehabilitación. Sí, y por suerte nosotros, por ejemplo, tenemos en un circuito acá, yo estoy hablando de las rotondas del Centro de Estudamiento de Rene Favaloro, en el cual trabajamos muy, muy en comunicación y en la parte de estadística que ellos son los que nos van a programar los turnos para los médicos, cardiólogos y los clínicos. Y también para el tema de lo de, en el caso de que un paciente, trabajamos en equipo, llegar a tener alguna afección, como lo denominé anteriormente, de alteración en el sueño, concentración cognitiva, inclusive hasta con los médicos, con los psicólogos, con la parte de trabajo social, con la parte de psicología, con todo. Viene el trabajo en equipo, el trabajo en equipo para nosotros es muy importante, divide las tareas y nos multiplica los resultados. Bien, Jorge, también vamos a tomar en cuenta, ya continuamos con la licenciada Greco, porque otro de los puntos que están trabajando fuertemente desde el Ministerio de Salud, junto con el área materno-infancia, es cómo trabajar con las mujeres embarazadas, no solamente aquellas que dan positivo de COVID-19, sino también aquellas que son contacto estrecho. La idea es continuar, cada minuto del embarazo, incluso cuando ya están en el puerperio, si el embarazo se dio incluso, el nacimiento se dio incluso con el COVID positivo, ellos están acompañando en todo momento a las mujeres y aquellas que se consideran contacto estrecho porque su marido, su pareja da positivo, es importante que también se realicen un PCR. Lo escuchamos. La comunidad lo entienda, que es el hisopado rápido el que se entre el resultado en 20 minutos. Si el resultado arroja negativo, o sea, no detectable, se le hace PCR para luego en el hospital Rawson confirmar el tema de las cepas, que ellos vean qué cepa fue la que produjo la enfermedad. Y algo muy importante, independientemente del resultado, sea no detectable el antígeno o detectable, se le hace PCR, o sea que en el mismo acto de hisopado se le realizan los dos tipos de test. En el caso de que la paciente arroje el resultado positivo, detectable, se le hace un control. Nosotros tenemos acá en el Centro de Estudamiento René Favloro Médicos que les hacen un control antes de que la paciente se vuelva a su domicilio y se le entrega un saturómetro. Entonces, desde materno-infancia y con la mesa operativa nuestra, se le hace un seguimiento a la embarazada. En el saturómetro se le explica qué es lo que ella debe informar cuando se le asista telefónicamente. Porque hemos notado que en los controles, acá cuando se les detecta positivo, están saturando bien, entre 98, 99. Pero una embarazada por su estado de gravidez y con un COVID positivo puede desaturar muy rápidamente. Entonces, se les entrega un saturómetro. Y luego la parte de materno-infancia y con nuestra mesa operativa las asiste durante todos los días hasta que vayan cumpliendo el periodo de entre 10 y 14 días, que es lo que tienen que estar aisladas. Y por supuesto, en el caso de gravedad, deben asistir a los CAPS o a los hospitales más cercanos a los domicilios de las pacientes. La verdad que se está haciendo un trabajo muy importante desde materno-infancia para toda con la perifería. Que ahí entramos nosotros, todo lo que son CAPS, hospitales, centro de testeos, todo eso.